Ay, que aburrido estoy Veamos, ¿cuántos likes tiene mi video de curando el coronavirus en Play Ginkie Vault? Ok, ya saben qué significa esto, ¿verdad? Hola mis queridos amigos y bienvenidos sean a este nuevo video Hoy vamos a jugar a Play Ginkie Vault Vamos a curar el hongo y el parásito Bueno y sin nada más que decir, empecemos este video Esto se va a poner bueno Ok, pues empezamos Ya practiqué un poco cómo es el hongo La verdad Y pues vamos a ponerlo en normal Primero pongámoslo en normal Y si puedo lo vamos a hacer en Mega Brutal Que esto va a ser un poco muy difícil Pero bueno, a ver qué se va a hacer ahí Y si me da tiempo vamos a curar también el parásito Porque actualizaron esto Pusieron una enfermedad de X Pero así Pero plazo ¿Cómo le llamamos? Lo vamos a llamar Es que como es un hongo Es que como es un hongo Entonces tiene sentido Imbécil, ¿te crees muy gracioso? No, no, no Esto es muy racista Oye, eso es un insulto para mí Ok, sí Vamos a poner La plaga La plaga Ok, así lo voy a poner Puede salvar al mundo Una nueva plaga se está extendiendo sin ser detectada Necesito detenerlo Toma el control Lidera la respuesta global Y protege a la humanidad De la pandemia mortal Ok, gracias por reventar el botón de likes A 10 likes Y ya somos 6.000 suscriptores Creo yo Pero sí, muchas gracias Por su gran apoyo Los quiero Empezamos con el incumplimiento Ya, 10% el incumplimiento Ay, no me fui a Rusia La plaga toda excedida O sea, muchos países Ay, no Ya llegó a Groenlandia Esta cosa es real, hijo Hola Groen Dios Pero Madagascar Mira cómo está aquí Pakistán Oh Se está liberando No me di cuenta de eso Plaga todo erradicado Yeah, voy Ok Como lo prometí Vamos a ponerlo en mega brutal Ahora sí viene lo chido La plaga todo La plaga todo La plaga todo Segundo Ok, vamos a hacer La misma estrategia Ok, vamos a pensar En una diferente estrategia Mientras En el camino No Esto ya se está saliendo No, no Esto ya se está saliendo No 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 Autoridad No No me di cuenta de la autoridad No Autoridad No Ay, no ¿La ves? Que el pánico Por favor Tu ganas Tu ganas Tu ganas Tu ganas Ahora Parásito Pax 19 ¿Para qué Pax? Vamos a ponerle un nombre A este parásito Ok El gusano de Nick Es un buen nombre La verdad ¿Puedes salvar a un mundo? Ponernos No No Aquí no es Primera parásito Dios No No Alerta de Sudamérica Ya Cierra 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 Como iniciativa Estamos aquí para ayudar El control deficiente De las infecciones Y la falta de EPP Hace que los operarios de campo Propagen la infección Buen trabajo Y ahí está Perfecto Fabricación de vacunas Antes de lo previsto Ya ha completado La investigación De una vacuna Para el gusano de Nick Los primeros preparativos Para la producción En masa Aceleran significativamente La fabricación De vacunas Ahí está Vacuna de gusano de Nick Completada Liberar Oh 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 Gusano de Nick Erradicado No Me mataron A mi gusano La enfermedad Ha desaparecido Pero no antes De que matar A un gran número De personas La humanidad Se recuperará Pero quedarán Cicatrices Ya voy Espero que les haya gustado Si es así Entonces denle like Suscribirse al canal Y activando la campanita De notificaciones Para que así No se pierdan De ningún video Así que sí Nos vemos Hasta la próxima Chao amigos Si Fue muy rápido La verdad De ser tuyo TLE Knocko Subt Television Tres Y Tres 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 Gracias por ver el video.